Al ser jugador libre, Alianza Lima apenas le costaría 6 mil dólares mensuales contratar a David de la Padula, el hermano mayor del bambino que se muere de ganas por jugar en el fútbol peruano. El también delantero tiene 33 años y está dispuesto a escuchar cualquier oferta de la Liga 1. Aunque David no tuvo una carrera exitosa como la de su hermano menor, su fichaje podría tener un impacto positivo en Matute. Al no ocupar plaza de extranjero, el nacido en Turín sería un atractivo más para que los fanáticos apoyen al club y asistan a Matute. Durante toda su carrera, David jugó en categorías menores de su país, defendiendo al Saluzzo, Sondrio, Pordonaz, Jone Amat, Vila Avale, Uzbamo, Aset, Casago, Bomato y Nibioni Onguiono. La temporada pasada jugó por el Vila Valle de la Serie C, Girone B, lo que vendría a ser la cuarta división del fútbol italiano. No tengo problema con hacer mis papeles al igual que Gianluca, quiero jugar en algún club en Perú y por eso lo haría. Me gustaría porque soy un 9 goleador, en Italia me llaman el bárbaro, comentó durante una entrevista con el programa TVX Noticias. Sobre las características de su hermano mayor y el peruviano señaló que son muy parecidos, aunque David es más fuerte y juega más dentro del área. Tiene mucha fuerza y sobre todo un juego aéreo, es un buen cabeceador, aunque participa menos en la elaboración del juego, es un verdadero cazador. Aunque es alianza el club en que siempre sonó con más fuerza como un posible destino, el mayor de los Lapadula no tiene preferencias. Nuestra máxima admiración es solo por la selección peruana, señaló y agregó que está pendiente de todos los partidos de la bicolor para apoyar a Gianluca. En Lima, su primo Antonio Trigueros contó que debido al éxito del bambino, David tiene la ilusión de jugar en la Liga 1 para poder conocer más de cerca el país de su mamá Blanca Vargas, como si pudo hacerle el atacante del Benevento. Quiere venir a jugar por cualquier equipo peruano, es delantero y está metiendo muchos goles. Sería bueno que un club le dé un vistazo y se lo traiga para acá, afirma Antonio. Aprovechando la popularidad del goleador de la Blanquirroja, David podría tener la oportunidad deseada. En Matute, tras no poder contratar a Paolo Guerrero, el conjunto dirigido por Carlos Busto se quedó sin el nuevo goleador que tanto buscaba. En su plantel, cuenta con Hernán Barcos y Aldair Rodríguez como únicos delanteros de área, aunque solo el argentino es utilizado como atacante neto. A los victorianos no les vendría mal un refuerzo en ofensiva ante la poca efectividad mostrada en el inicio de esta temporada. La única inversión que haría por el otro ítalo peruano menos conocido será de 6 mil dólares mensuales, un monto bastante manejable considerando el sueldo que tienen sus estrellas. ¿Y tú qué opinas? ¿Te parece que David de la Padula podría hacer una buena contratación para Alianza Lima? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha.